Hola gente soy Brian el paleontólogo y hoy hablaremos del el Deltadromeus era un dinosaurio terópodo que vivió a finales del período cretáfico hace aproximadamente 95 millones de años en lo que hoy es marruecos este carnívoro tenía los largos miembros traseros inusualmente delgados para su tamaño sugiriendo que era un corredor rápido pudo haber sido uno de los dinosaurios carnívoros más veloces con unos restos sin publicar que indicarían un espécimen parcial de alrededor de 13,3 metros de largo aunque habría pesado solamente dos toneladas haciendo que fuera ligero para el tamaño de su cuerpo por lo que su cuerpo estaba diseñado para la velocidad y la agilidad no la fuerza y el poder se dice que corría a 50 kilómetros por hora se cree también que cazaba en grupo a presas tales como el ornitópodo uranosaurus y el saurópodo rebachisaurus además de cocodrilos como libicos uchus y la bocachamsa y pterosaurios como alanca y un tapejarrido no identificado a pesar de que la mayoría de científicos afirman que era carnívoro algunos dicen que se alimentaban de plantas como los elatrosauridos debido a que la mayoría del esqueleto del deltadromeus es réplica el estécimen más completo es el holotipo que midió un estimado de 9 metros de largo ha habido sugerencias en línea que deltadromeus estaría estrechamente vinculado a drittosaurus ambos tienen crestas delto pectoral similares pero drittosaurus tiene en el húmero un tubérculo ventral más grande y parece más sigmoideo taxonomía deltadromeus tiene un futuro incierto como género válido ya que otro pterópodo llamado bariasaurus que fue nombrado en 1934 ha sido sugerido como el mismo dinosaurio que deltadromeus el problema aquí es que el espécimen tipo de bariasaurus fue destruido en la segunda guerra mundial y sin más restos actualmente es imposible comparar los restos conocidos de bariasaurus con los fósiles de deltadromeus sin la posibilidad de establecer un vínculo deltadromeus sigue siendo un género válido pero si se prueba alguna vez que estos géneros son lo mismo deltadromeus se convertiría en un sinónimo de bariasaurus con todos los restos conocidos siendo resignados a este último género en 2016 se encontró que un terópodo sudamericano conocido como gualicho sin yae posee muchas similitudes con deltadromeus dependiendo de la posición filogenética de gualicho deltadromeus pudo haber sido un carnosaurio neobenatorido un tiranosauroide o un celurosaurio basal si su relación cercana con gualicho es confirmada longitud 9 y 10 metros altura 2,8 metros peso 2 toneladas rango temporal hace 95 millones de años en el cretácico superior posible hábitat selvas y espacios abiertos significado del nombre corredor del delta destacados crestas brazos largos y dientes aserrados encontrado en marruecos níger y nigeria descrito por sereno año de descubrimiento 1996 especies deltadromeus agilis